En Porque Todo Tiene Una Historia Que Contar, hablemos del Gato Félix. El Gato Félix es considerado por muchos historiadores la primera estrella de animación en el cine del mundo. Su primera presentación fue un cortometraje de animación lanzado por Paramount Studios en 1919. El origen de Félix es motivo de debate. Algunos atribuyen la creación de este personaje a Pat Sullivan y algunos otros a Otto Mesmer. Aún sin saber quién lo creó realmente, se especula que Charles Chaplin fue una influencia para la creación de este personaje. Inicialmente se le conocía como Master Tom, pero el productor John King decidió cambiarle el nombre a Félix. Su nombre se deriva de las palabras latinas Félix, Gato y Félix. Suerte. El nombre Félix fue utilizado en la tercera caricatura, Las Aventuras de Félix, estrenada en el mismo año 1919. Esto fue nueve años antes del debut de Mickey Mouse en barco de vapor Willy de Disney, en 1928. El gato Félix es un referente histórico, ya que fue la primera imagen transmitida en la televisión, cuando RCA decidió crear un muñeco de papel maché con la imagen de este gato y transmitirla en 1928. Las caricaturas de Félix fueron muy exitosas entre los críticos, quienes dieron en ellas un gran trabajo de su realismo, así como una crítica política, social y certera. Félix fue un éxito rotundo en los años 20, e incluso tuvo su vida cómica, dibujada por Mezcler, y muchos productos que llevaban su imagen. Marcas o compañías que adquirieron a Félix como mascota fueron Chevrolet y el aviador Charles Lindberg. Además, a finales de los años 20, el segundo escuadrón de bombarderos de la Marina de los Estados Unidos adoptó una insignia de Félix, llevando una bomba con la mecha prendida. Cuando llegaron las animaciones sonoras y parlantes, Félix fue eclipsado por Mickey Mouse de Disney, quien ya se había anticipado a esta transición sonora. Félix tuvo un breve regreso a la animación en 1936, cuando Van Beuren Studio compró los derechos del personaje. Pauren le dio al gato una apariencia más amigable para los niños, aunque lamentablemente la serie terminó después de solo tres caricaturas. En 1953, Félix fue revivido en televisión, con nuevos personajes, como el profesor, su sobrino Paul Dexter, y el asistente del profesor, Rock Bob. Fue en esta serie que apareció la famosa bolsa de trucos de Félix, y su audiencia, en su mayoría, era público infantil. La serie tuvo un gran éxito, y los cambios que se le realizaron al personaje son con los que se le reconoce actualmente. Se han dado otras adaptaciones de Félix para el cine y la televisión. Entre ellas, Félix tuvo un cameo en la cinta de Disney, quien engañó al Roly Brown. A más de 100 años de su aparición, Félix el gato sigue vigente en la cultura mundial. Si quieren ver este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.